Hay un mito que tenemos que desterrar de la política dominicana, oiga bien, un mito que tenemos que eliminar y dejar de repetir, porque no se corresponde con la realidad, señores. Y es el mito del presidente entreguista, del presidente que de manera complaciente va a permitir que una potencia extranjera implante un plan de fusión en República Dominicana. Ya sea, vamos a ver, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel, Danilo, Luis y el que venga. Ahora, ningún presidente, ningún mandatario dominicano va a permitir que eso suceda. Que un presidente dominicano acuerde algo con un organismo multilateral tipo Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, la ONU, en fin, el gobierno norteamericano, que vaya en esa dirección. Pero que de ahí a esa promesa y que se vea cumplida, no, no lo va a hacer. Así como él miente en una campaña electoral, a sí mismo le habrá mentido a todo organismo internacional que le exija un plan de apertura y la actitud total de la frontera. ¿Y por qué razón puedo hacer esa afirmación sin tener yo una base o prueba, un documento? ¿Por qué prueba? ¿Por qué puedo asegurar eso? Bueno, me baso en la psicología, en la psicología del ser humano. Y usted dirá, bueno, Neudis, ahora sí que me perdí. Escuche, ¿qué es lo que pasa con los vecinos? Sí, sí, los que están del otro lado de la frontera, nuestros vecinos de al lado. Fíjese que donde quiera que ellos van, los rechazan. Nadie los quiere. Es algo lamentable. Pero antes de conectar la postura de un presidente o mandatario dominicano con esto, usted tiene que comprender esto. ¿Por qué los rechazan? No es porque sean pobres, porque el judío llega pobre a cualquier país. Y si usted le da un cese así de libertad, ese judío probablemente termine siendo malamente clase media. Pero usted sabe que va a trabajar. Usted sabe que ese judío no va a estorbar. Lo sacan por otras razones políticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué rechazan al nacional de la nación del lado o donde quiera que va? Por algo simple y elemental de lo que mucha gente no se percata. Si usted ve que ellos, entre ellos, entre sus semejantes, entre sus congéneres, viven no solo aniquilándose, no solo arrebatándose la vida, sino de la manera en que lo hacen. Porque aquí tenemos que distinguir dos formas. Si se arrebatan la vida de manera compleja y sofisticada, usted puede decir, bueno, son sociópatas. Pero son sociópatas que tienen cierto nivel de civilización. Eso es alguito. Aunque suene crudo y grosero, pero es alguito. Pero si son como lo que son ahora, que para quitarse la vida tienen que cortarle partes del cuerpo. Tienen que separar la cabeza de los demás. Tienen que incinerar. Y tienen que celebrar al tiempo que ven el cuerpo de un hermano ardiendo. Usted dice, eso es barbarie. Cualquier nación del mundo que observa eso, lo que se dice con razón es, pero si se hacen eso entre ellos, si carecen de empatía para procesar el dolor de su hermano, que no será fuera de su nación en otros países cuando les toque interactuar con gente en términos culturales ajenas a ellos. Cuando se hace ese cálculo que ya o ejercicio retórico que ya todas las naciones del mundo lo han hecho, se produce el consenso entonces de que estamos ante la nación más bárbara y por eso los rechazan. Si yo veo, hijo mío, que tú a tu hermano lo cercenas de un mandarriazo, si yo veo, hijo mío, o no sé si es hijo mío, pero bueno, si yo veo que a tu propio mandatario tú le haces aquello, no solo en su casa, oigan bien el grado, no solo en su casa, sino en el cuarto de su casa, en la cama de su casa. Si a tu presidente tú le haces eso, tú eres capaz de hacerle lo que sea a cualquier otra persona fuera de tu nación, porque no tuviste consideración con tu semejante, porque no tuviste consideración con tu propio hermano, en tu propia casa. Ergo, yo no puedo esperar que tú vas a mostrar consideración hacia mí en mi casa. Por eso te rechazo. Por eso todas las naciones del mundo los rechazan. ¿Y qué tiene que ver esto que acabo de contar con la jesitación, o más bien la postura en la práctica totalmente negativa a permitir que ellos entren aquí? Bueno, a otra cosa también muy humana. El ser humano no quiere lo que su congénere rechaza. De hecho, en el mercadeo, en la publicidad, si en la publicidad, que decía el primo o el sobrino de Freud, que en publicidad usted no ataca al individuo, sino a las masas, porque si tú haces que las masas hagan una cosa, el individuo, al ver eso, no va a poner resistencia, simplemente se va a unir y se va a diluir en esa masa. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, señores, que si un presidente dominicano, el que sea Leonel, Hipólito, Danilo, Luis, ve que a los nacionales, a los vecinos, del país de al lado, lo están rechazando, en todas partes del mundo, no tanto por un asunto de patriotismo, no tanto por un asunto de nacionalismo, sino simplemente por un asunto de egoísmo y amor propio básico, yo no quiero aceptar lo que todo el mundo está rechazando. Y eso yo espero que de aquel lado no lo tomen personal, porque ellos también, si vieran que están por ofrecerle o imponerle algo, o algunos a los que el resto del mundo está rechazando, ellos también lo van a rechazar, porque se van a decir, lo van acá, pero ¿y cuál es el asunto conmigo? ¿Tengo que ser yo quien cargue con esto que todos rechazan? Va a decir que no, por un simple reflejo básico en el ser humano. Si yo veo que nadie lo quiere, yo no me voy a sentir bien como individuo, siendo el único que aceptó hacer algo que todos los demás no. ¿Cómo usted lo haría? ¿Usted lo haría? Dígame. Bueno, pues mire, que así mismo, así mismo actúa un presidente dominicano. Yo no estoy defendiendo ni a Leonel, ni a Binader, ni a Danilo, ni a Hipólito. Estoy explicando un elemento psicológico básico, y lo estoy conectando con elementos de historia reciente, poniendo como ejemplo al judío, por citar un caso, un símil, pero en el otro espectro. Entonces, de lo particular, del egoísmo y del amor propio, vale decir que Adam Smith, en su teoría de los sentimientos, hace sentimientos morales, hace una diferencia entre el amor propio y el egoísmo. Le explica en ese libro que una cosa es el amor propio, y otra cosa es el egoísmo. Bueno, pero pasando de eso, de amor propio y egoísmo, al tema del patriotismo, al tema del nacionalismo, no es verdad que ningún presidente dominicano va a aceptar manchar su legado histórico de cara a la nación, siendo el primero que abrió la frontera. Que abrió la frontera a una etnia que en el resto del mundo ha sido rechazada. Eso no es loable. Y por tal razón, una vez más, un presidente dominicano, el que sea, no es verdad que en la práctica, oigan bien, en la práctica, se va a comprometer con abrir la frontera de par y par para que entren los del otro lado. Tampoco lo va a hacer. No tiene ningún estímulo de ninguna índole para hacer eso. Él pudiera, de manera farsante, como buen presidente dominicano, así como cuando dicen que no van, y van, oye sí, al gobierno norteamericano que cuente con eso, al Banco Mundial, a todo el mundo, a Canadá, a Francia, a Inglaterra, en fin. Pero a la hora de la verdad no lo va a hacer. Y no lo va a hacer por esas dos razones. No quiere ser el único individuo en el mundo, en la historia universal, que abra sus fronteras. A algo que nadie quiere. Pero tampoco quiere ser el primero que de cara a la historia de República Dominicana. porque una cosa es que él le mienta a su población para llegar al poder y para mantenerlo. Pero otra cosa es que él haga un asunto a tal magnitud que la generación presente y todas las que vengan lo vean con asco. Eso a él internamente le repudia. Él se convierte en su propio espectador imparcial de cara al futuro y ve como los demás le verían y hace su propio juicio y se dice, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a coger ese tiro. Señores, no tendremos, por los principios ya explicados, nunca un presidente en la práctica que se comprometa con abrir la frontera. No lo vamos a tener, señores. Vamos a ver. No lo van a tener. Por lo que expliqué. Lo que sí está ocurriendo es que este es un tema que se nos escapa de las manos. Porque de aquel lado tenemos a unos seres que estimulados por el hambre, por la pobreza extrema y como dicen por ahí, la necesidad es la madre de la inventiva. pero la necesidad también motiva y eleva al ser humano a alcanzar cuotas a pesar de sus limitaciones, lo hables para sí y vistas desde fuera. Entonces, nosotros como dominicanos estamos lidiando con el elemento más motivador en todo ser humano que es la miseria y la promesa de salir de ella. Lamentablemente para nosotros, en el caso de millones de seres del otro lado, su esperanza más cercana para salir de esa miseria es este pedazo de tierra que hay aquí, de este lado. Pero ellos, digamos que están obnubilados con su miseria, no tienen tiempo a ser autocríticos y reconocer que su desventura, su desdicha, su infortunio, su haciago destino es producto de las acciones que ellos han emprendido. A ese país le falta cristianismo y faltarle cristianismo y esto es ya un análisis muy mío, es parte de su pobreza porque si hay algo que te enseña el cristianismo es que existe una correlación entre tus decisiones, acciones y las repercusiones de las mismas en términos positivos o negativos. El cargo de conciencia, el libre abedrío, eso te lleva a ti a ser autocrítico, eso te lleva a plantearte en un punto X que si las cosas no están como tú quieres, tú tienes que revisarte. Pero solo estoy citando un elemento cultural básico que tiene Occidente y del cual carece esa cultura. Hay otros, la ausencia por ejemplo del capitalismo y ya he dicho que Juan Bosch en su libro El Caribe Frontera Imperial de Cristóbal Colón a Fidel Castro explica perfectamente la desgracia económica de Haití. Pero quería hacer esta reflexión, este comentario, déjame tu opinión en la cajita para esos fines debajo de este video porque era hora ya de pulverizar el mito del presidente dominicano entreguista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!